Rápidamente la presencia de Fausto León Fausto León casi a bailar Ahora solicitamos la presencia de Carmen Sandoval y Esposo Ahí tuvimos la presencia de todos los tíos y tías de Tokio Ya para cerrar vamos a pedir la presencia de los hermanos de la novia Ángela Meléndez y Esposo Ángela Justito Ángela Justito Ángela Justito Ángela Justito